Hola a todos, soy Valentina H.Berry Segura, subeditora de medios sociales del periódico el país y les cuento que acabo de aterrizar aquí en Tumaco, Nariño para conocer toda la oferta turística que hay en este hermoso lugar. Por supuesto probaremos lo mejor de la gastronomía, calamar, camarón, cangrejo, langostino, jaiba, piangua, pescado. Mejor dicho, les voy a mostrar todo lo que voy a probar aquí y además estas hermosas playas. Hoy estoy aquí en la playa del Morro, al fondo pueden ver ustedes la Peña del Morro y por supuesto les voy a mostrar todo el turismo que ustedes pueden hacer aquí cuando visiten este hermoso lugar. San Andrés de Tumaco, en Nariño, es conocido como la Perla del Pacífico, nombrado así a raíz del hallazgo de la perla preciosa más grande encontrada en el mundo. Tiene hermosas playas como la del Morro, donde está ubicada la Peña y el Arco del Morro. Además, la tradición de la cultura pacífica se despierta en sus cantos, bailes y música que al ritmo de la marimba resuenan entre el mar y los manglares. Tumaco tiene cantautores muy originales como lo es Analu, quien representa el poder afrofemenino al mejor estilo pacífico urbano. La crema de biche, rompecalzones, pelagallos, siete tiros y otros hacen parte de la deliciosa cata de bebidas ancestrales que no puede faltar en Tumaco. Cada rincón de este territorio tiene experiencias verdaderas en el Pacífico Sur colombiano. Se pueden visitar sitios emblemáticos, probar lo mejor de la gastronomía, conocer cultivos, manglares, reservas naturales, hacer la ruta del cacao, del biche y de la piangua. En la ruta del cacao podrás descubrir y conocer todo lo relacionado con la siembra, cosecha, transformación y comercialización del mejor cacao del mundo que se produce en el Pacífico colombiano, precisamente en Tumaco. Bueno, aquí en Chocolate de Tumaco lo que hacemos es el acopio de ese grano de cacao de esas familias cacocultores, teniendo en cuenta que ese es un producto premium de una muy buena calidad por ser de origen Tumaco. Es un cacao que por la zona donde se cultiva agarra unas características especiales que hacen que resalten de los demás cacao. Las tonalidades es fuerte en cacao, tiene nuez, tiene florales. Pues en esta parada le ofrecemos de entrada un afectuoso saludo caluroso, lleno de emociones en relación a lo que es la familia como tal, que está comprometida y empoderada de la actividad. En ese sentido, pues luego damos a degustar una cacautada que es el grano de cacao con las tres leches e igualmente se procede a generar unas estaciones donde mostramos un tema de lo que es la seguridad alimentaria al interior del cultivo de cacao, el cultivo en sí agronómicamente, una estación de bio que le llamamos donde se producen biofertilizantes y la estación de lo que es la central de beneficio para el manejo poscosecha, fermentado y secado. Y terminamos entregándole o mostrándole un producto terminado que es una cubierta de cacao al 60-70% llamada PASSABOR. Aquí pueden encontrar algo muy bonito, muy interesante, que es nuestro chocolate, que el chocolate da energía, el chocolate es uno de los productos que a nivel nacional e internacional es muy, muy apetecido y aquí van a encontrar el producto 100%. Podrás además visitar diferentes restaurantes que deleitan tu paladar con la deliciosa comida y conocer historias de vida que hay detrás de las grandes cocineras, como la de María Dilma Palomino, una mujer llena de buena energía y carisma. Inicia también el emprendimiento sobre una necesidad. Cuando me retiré empecé a vender tintos también a las 5 de la mañana y mis primeros clientes eran los pescadores que vendían en el modro. Hoy en día ellos vienen siendo mis proveedores donde me proveen de marisco. Miren la vida, cómo cambia, cómo pasa, cambiamos de contexto. Hay una variedad de productos del mar, como ceviche de camarón, ceviche mixto de camarones y conchas, un delicioso pargo frito encocado, una cazuela de marisco, un arroz marinero, un arroz encocado, con un jugo de zapote, con un jugo de aguacate, con un jugo de naidí, con un jugo de chontaduro, que son frutas tropicales de la región pacífica especialmente, que siempre lo mantendremos. Y además de eso, con unos ingredientes muy especiales. Esos ingredientes muy especiales son nuestra hierba de azotea, que nosotros le llamamos chillarán en chillangua, orégano, hierbabuena, laurel, que le dan esos toques especiales. El avistamiento de aves es uno de los pasatiempos que más gustan en el mundo y Colombia se ha convertido en un destino atractivo para quienes realizan esta actividad. En la isla Boca Grande puedes disfrutar de una experiencia diferente. Les vamos a dar una pequeña inducción sobre el uso de los binoculares para que ustedes puedan aprovechar al máximo esta herramienta y también sobre el uso del telescopio. Ahorita también ya lo van a ver. Después de la inducción pasamos directamente a los senderos. Ahorita vamos a hacer un sendero sobre la playa y pasamos allá a la observación directa de las aves. A medida que vayan apareciendo las especies, nosotros les vamos a ir diciendo qué especie es, es decir, identificándolas, para que ustedes también ya vayan aprendiendo un poco. Tumaco es una parada, diría yo que obligatoria para las aves migratorias, playeras, que vienen desde la tundra ártica en el norte de Canadá, también de Estados Unidos. Estas aves emprenden un viaje anual hasta las costas chilenas o algunas llegan solamente hasta Perú. Ese viaje es bastante largo, entonces las aves tienen diferentes paradas. Tumaco es una parada obligatoria porque Tumaco ofrece diferentes hábitats y condiciones para que ellas puedan estar aquí. Definitivamente, Tumaco es un lugar lleno de riqueza inimaginable y una experiencia 100% recomendada para explorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.